El domingo 18 de junio a las 7 y media de la mañana, un abuelo y sus dos nietos fueron víctimas de José Ignacio Zambrano Carrera, un conductor ébrio que circulaba en Vía de la Costa a la altura de Belo Horizonte, viaje que nunca se realizó tras ser asesinados por un conductor imprudente. La conmoción que generó este asesinato en la vía trae recuerdos nefastos en la memoria de la comunidad ciclista, porque las muertes de ciclistas han sido constantes en los últimos años. De hecho, desde 2020, son 15 los ciclistas asesinados en Zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón. El 19 de septiembre de 2022, en Durán, la ciclista Helen Vargas muere arrollada por una volqueta. El 19 de junio de 2022 muere el ciclista Luis Fernando Gilces, atropellado por Milton Zambrano. También conducía ebrio. El 28 de mayo de 2021, Cleber Salazar Torres muere arrollado por una moto. Ese día, su bicicleta fue robada. El 20 de marzo de 2021, Hernán Sánchez Sotomayor, de 67 años, se convirtió en una víctima más, tras ser impactado por un auto. El 29 de agosto de 2020, muere Alejandro Avilés. Una camioneta lo atropella en Durán, mientras andaba en bici. El 17 de agosto de 2020, Santiago Jaramillo muere afuera de una urbanización de San Borondón, luego de que un conductor lo atropelle. El caso sigue abierto. Las víctimas recientes fueron honradas con la tradicional pedaleada blanca, una corte de honor de ciclistas que termina en plantón, encendidas de vela y mensajes alusivos a la justicia. No faltaron, por supuesto, los pedidos a las autoridades. Las leyes nos amparan para que nosotros podamos circular en paz, en tranquilidad. Que se hagan más visibles las necesidades que tenemos nosotros los viciusuarios. Se trata de hacer es concientizar a la ciudadanía para que respeten las vías del ciclismo y al ser humano en sí. Las carreteras de Vía la Costa tiñen de sangre. Le solicitamos la ley Bosquito. Todos los años que se puedan dar, aquellas personas que salen a un volante con alcohol, droga y que no les importa su vida, estas personas son asesinos, salen a matar. Por favor, exigimos justicia, justicia para la familia Mora. De todos los casos aquí expuestos, algunos llegaron a acuerdos con las familias y otros continúan en investigación previa. Las exigencias de los protestantes van desde la reducción de los límites de velocidad hasta el endurecimiento de las penas. Exigimos de manera urgente una reunión con todos los miembros del municipio y ATM para hablar y resolver los temas relacionados a la movilidad sostenible. No puede ser que nuevamente haya fallecidos. Personas que por andar en bicicleta, por moverse en bicicleta, por una manera lúdica, por movilidad o por salud, deporte, tenemos que sufrir este tipo de agresiones, esta violencia tanto en las vías como en las calles de la ciudad. Ya es hora de una seguridad vial integral, en que se respeten a todos los actores viales. Gracias por ver el video.